Música Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente Sé que soy, las horas de más se pasa el tiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, llámame de valor, me tienes calco, vete Y si quieres amor detrás, y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio, si no quieres vete A cambio de que, de despertarte en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama De no pasarte el tiempo y no puedas sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertarte en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama De que pasar el tiempo y no puedas sentir que nuestro amor se encarna Y nuevamente para ti, con amor chiquilla Sensible, musical Música Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más, se pasa el tiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, llámame de valor, me tienes calco, vete Y si quieres amor detrás, y si quieres un poco más Tienes que ser, a cambio si no quieres vete A cambio de que, de despertarte en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama De no pasar el tiempo y no puedas sentir que nuestro amor se encarna Y para que lo goces Con sus amigos de hoy y siempre Sensible, musical A cambio de que, de despertarte en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De despertarte en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De despertarte en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama De que pasar el tiempo y no puedas sentir que nuestro amor se encarna